¿Cómo obtener el certificado de antecedentes disciplinarios? El interesado puede ingresar al suite, Sistema Único de Información de Trámites, a través de esta página web. Ahí encontrará el paso a paso para obtener este documento. Porque ahora todo es así de sencillo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.